Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando una emisión más de esto que es noticias al día en donde le damos a conocer parte de la información que se va generando con el paso de las horas dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito como Coronango, Xosclas, San Nicolás de los Ranchos, Domingo Arenas, Huejotzingo, Chautzingo, entre algunos otros, y dentro de lo que es este fin de semana ya prácticamente este viernes veintiséis de abril, pues le tenemos preparada información para que usted conozca de todo aquello que se va o se ha ido generando durante las últimas horas dentro de estos municipios. Iniciamos con nuestra información y es que policías detienen a dos presuntos pues asaltantes de Coronango y es que durante un un recorrido de vigilancia elementos de la policía municipal de Coronango fueron alertados por un vecino de cuarenta y ocho años de edad sobre un robo en la avenida estación central en la sección 11 en Misiones de San Francisco por lo que tras la descripción de los presuntos responsables los uniformados lograron ubicarlos y detenerlos en la calle La Raza, esquina con ermitas siendo identificados plenamente por el agraviado, quien reconoció sus pertenencias que llevaban ocultas los sujetos de nombre Leopoldo y Eric, aunque el afectado se negó a presentar la denuncia correspondiente, sin embargo, a la comisaría de seguridad pública llegaron otros dos sujetos quienes señalaron a los detenidos como responsables de haberlos robado horas antes, por lo que manifestaron que procederían legalmente en su contra, situación por la cual los implicados fueron presentados ante la autoridad correspondiente para responder por los hechos señalados de estas últimas acusaciones. En otro de los temas, en Xoscla, pobladores exigieron la renuncia del secretario de Seguridad Pública, ciudadanos inconformes de San Miguel Xoscla, exigieron al presidente municipal, Ángel Flores Ramos, la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Felipe de Jesús Ruiz Báez, por el clima de inseguridad que prevalece en el municipio, y es que aunque desde el miércoles por la tarde se dieron a conocer rondines de vigilancia en aquella demarcanción por parte de fuerzas municipales, estatales y federales, los habitantes dieron un ultimátum de este viernes para que el Edilce se dé su cargo al funcionario encargado de la seguridad, pues nuevamente amagaron con tomar otras medidas si no encuentran respuesta en el alcalde panista, pues dijeron estar hartos de la inseguridad que prevalece en la zona, aunque todavía hoy por la tarde las autoridades resaltaron la realización de lo que llamaron un operativo blindaje en coordinación con la policía estatal e intermunicipal entre Coronango, Juan Cebonilla, Tlaltenango y por supuesto también el mismo municipio de Shostla, pues a ver qué es lo que sucede dentro de lo que es aquel municipio con este tema de la inseguridad. Por otro lado, Policía Federal Científica imparte curso de elementos de seguridad de Juan Cebonilla, al resaltar que la profesionalización de cada uno de los elementos que conforman la Policía Municipal de Juan Cebonilla es una prioridad para mejorar la atención, la eficacia y la eficiencia en los servicios que se brindan a la ciudadanía. La comuna dio a conocer que en días pasados la Policía Federal Científica impartió un curso teórico práctico sobre protocolos de primer respondiente en las instalaciones de de la presidencia municipal con la finalidad de contar con policías más y mejor capacitados y con ello continuar combatiendo la inseguridad en beneficio de toda la población, ya que es una de las mayores demandas no sólo en la demarcación, sino en distintos municipios, vecinos y del estado, así como a nivel nacional. En otra de las notas, también preparada para este fin de semana, este viernes 26 de abril, Festival Sobre Rieles presentará 68 Voces, 68 Corazones en Nealtican. El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos ha preparado un vasto programa cultural para el público infantil, principalmente en el contexto del Festival Sobre Rieles, evento que se suma a la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el propósito de contribuir a la reflexión y valoración de la diversidad cultural y lingüística de México, en donde las familias podrán disfrutar de talleres, actividades y de los espacios lúdicos del Consejo Puebla de Lectura, que tendrán lugar en diversas sedes, entre ellas el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ubicado en la 11 Norte 1005 en la ciudad de Puebla, Santo Tomás Chautla y el Domo del Paseo Bravo, durante lo que es este sábado y domingo, entre las 12 y 15 horas, mientras que el lunes 29 de abril a las 17 horas en Tianguis Manalco, se estarán presentando una serie de cuentos indígenas animados y narrados en su lengua originaria, bajo la premisa Nadie puede amar lo que no conoce y ya el martes 30 de abril, en la primaria Niños Héroes de Chapultepec, de Nealtican, también se presentarán esta serie de cortos animados a las 12 del día, todo ello con el propósito de fomentar el orgullo, respeto y uso de las lenguas indígenas mexicanas, entre hablantes y no hablantes. En otra más de las notas, también relacionada a aquel municipio, voluntarios y protección civil estatal realizan faena en canal del río Alceseca, en Nealtican, con la finalidad de evitar la acumulación de basura en áreas naturales, protección civil estatal coordinó acciones de limpieza con el grupo voluntario denominado los Boy Scouts y policía municipal en el canal del río Alceseca, a la altura del paraje Cuiclacoche, esto en el municipio de Nealtican, recolectando varios costales de basura, ante lo cual hicieron la invitación a la ciudadanía en general a que eviten tirar cualquier tipo de desecho en ríos y barrancas, ya que el daño ambiental es perjudicial no solo para unos cuantos, sino para todos de manera en general. Pasando a otra de las notas, 346, 346 personas de la comunidad de Ozolco, en Calpan, fueron movilizadas durante simulacro. En el simulacro evacuación por aumento de la actividad del Popocatépetl y cambio del semáforo de alerta volcánica, realizado este miércoles, autoridades de los tres niveles de gobierno informaron que se desalojaron a 346 personas de la comunidad de San Mateo Ozolco, en San Andrés Calpan, con el apoyo de 10 unidades urban, 3 autobuses y 2 unidades del ejército mexicano, siendo movilizados hasta el polideportivo Clachi, ubicado en San Pedro Cholula, el cual fue habilitado como refugio temporal. Finalmente, resaltaron que dicha actividad permitió ver la capacidad de respuesta de todas las dependencias operativas, así como perfeccionar los mecanismos para obtener mejores resultados en un eventual desalojo por contingencia volcánica y del cual, pues bueno, también aquí ya le veníamos comentando en nuestra emisión del mismo miércoles. En otra más de las notas, realizarán carrera infantil por el Día del Niño en Huejotzingo. Este domingo 28 de abril, todos los niños y niñas huejotzincas de entre 5 y 11 años podrán participar en la carrera infantil con motivo del Día del Niño, que se estará llevando a cabo en el municipio de Huejotzingo, y que consistirá en realizar dos vueltas alrededor del Zócalo Municipal, con salida y meta frente a la presidencia. La inscripción es completamente gratuita en los portales de la presidencia municipal y todos los niños y niñas participantes podrán hacerse acompañar de sus padres dentro de esta actividad que dará inicio el domingo a las 9 de la mañana. Así es que bueno, pues si a ustedes les gusta el deporte o son padres de familia, inscriban a sus niños, a sus pequeños para participar en esta actividad pues recreativa y deportiva este domingo en el municipio de Huejotzingo. Para ir finalizando con nuestra información, realizan en Huejotzingo jornada de esterilización canina y felina. Durante la mañana y parte de la tarde de este viernes, decenas de ciudadanos responsables acudieron con su mascota al módulo de atención ubicado frente a la presidencia municipal de Huejotzingo, en donde se llevó a cabo una jornada de esterilización canina y felina, con el propósito de controlar la población de mascotas en el municipio, así como el de prevenir situaciones de maltrato o abandono, la cual tuvo una gran respuesta, ya que la comunidad participó activamente en dicha jornada realizada en la cabecera municipal, en la que se esterilizaron a más de 90 mascotas y debido a la alta demanda, se dio a conocer que próximamente se estarán llevando a cabo este tipo de acciones en los diversos fraccionamientos del municipio. Así es que si usted tiene mascotas y le gustaría esterilizarlas, esté pendiente de estas actividades que próximamente también se estarán llevando a cabo y que por supuesto se estarán dando a conocer de acuerdo ahí a las diferentes páginas, a las diferentes redes sociodigitales, principalmente de lo que es la comuna de Huejotzingo, para que usted participe dentro de estas jornadas de salud, dentro de la zona o de aquellas zonas en donde pues se vayan a estar llevando a cabo próximamente. Por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión, pásala muy bien, le deseamos que tenga un estupendo fin de semana y por supuesto también lo invitamos a que aproveche las diferentes actividades que se estarán llevando a cabo en diferentes zonas, diferentes partes del estado y dentro de lo que son pues todo esto lo relacionado a estas pues actividades o festividades relacionadas a el 30 de abril con motivo del día del niño, participe, participe con sus pequeños y por supuesto también por aquí nosotros le estaremos dando a conocer de aquellas actividades que se vayan generando durante las próximas horas, durante el fin de semana prácticamente. No olvide visitarnos, seguirnos ahí en redes sociodigitales, nos encuentra como Garco Producciones, tanto en YouTube como en Facebook para que conozca de la actividad que se va generando no sólo a nivel municipal sino también a nivel regional, estatal, nacional e incluso internacional porque ahí nosotros le presentamos, le compartimos aquellas notas de interés general que son más positivas que negativas porque pues de eso se trata de compartir más lo positivo que lo negativo y eso es lo que hacemos en Garco Producciones y a través de lo que es este espacio de Noticias al Día. Pásame bien, que tenga un estupendo fin de semana, lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. ¡Gracias! 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 Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de patente, perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huacuzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2.